Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En este vlog nos vais a acompañar unos días en la isla de La Gomera, en Canarias, con este espectacular paisaje, el Parque Nacional de Garajonay al fondo y desde aquí podemos ver también la isla de Tenerife con el Teide. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Ya estamos llegando a La Gomera, vamos a recoger nuestro coche, estamos en el ferry y bajamos para conocer esta preciosa isla. Ya estamos por aquí, acabamos de dejar la cosita en el apartamento y ahora vamos a buscar un sitio para comer. Ya habéis visto lo espectacular que se ve el Parque Nacional. Bueno, yo me he quedado sorprendida porque desde la llegada en ferry al puerto no se veía tanto, pero al adentrarnos y venir hasta esta zona, o sea, es una fantasía, estoy deseando que llegue mañana para poder hacer alguna ruta y poder conocer bien el Parque Nacional. Vamos a comer aquí en un restaurante que hay en este pueblecito y mirad con qué vistas vamos a comer. La verdad es que la cámara no le hace justicia, pero es que la pared vertical es impresionante. Lo más típico que hay es el almogrote que está hecho con un queso, un queso de untar, el queso de la Gomera y las papas con mojo picón. Y luego también de platos principales, lo más típico es la carne fiesta y la carne de cabra y de conejo. Nos alojamos en Agulo, este pueblecito que os he enseñado, y mirad, ahí arriba del todo, ¿veis? Hay un mirador al que subiremos en algún momento de nuestra estancia aquí en la isla. Y es impresionante. Y por cierto, este pueblecito Agulo donde nos alojamos es el pueblo más bonito de España y ha sido bautizado como el Bombón de la Gomera. Voy a enseñaros la casita de la Gomera. Por aquí tenemos el dormitorio, la verdad es que está decorado monísimo. Dos camitas y luego aquí está el baño. Tiene ducha, vamos a ver, muy básico, pero me encanta la decoración. Además está súper completo, tiene secador, toallas y voy a enseñaros la cocina. La cocina nos han dejado cafetera, es una cocina completa y además tiene hasta lavadora. Y así está decorado. Nos han dejado también té y café. Mirad, tiene hasta una terracita. La decoración la verdad es que es súper mona. Y os voy a enseñar la terraza. Que es esta de aquí. Está muy a gusto. Y mirad las vistas que tenemos. Y ya tengo ganas de despertarme aquí mañana. Y nada, voy a cambiarme ahora, a arreglarme un poco y ducharme. Y vamos a ir a conocer la isla porque acabamos de aterrizar ahora. Y bueno, ahora os voy enseñando. La verdad es que ya os digo, el piso es monísimo. Ya estamos en Agulo. Madre mía, qué impresionante. Bueno, y la verdad es que como no podíamos estarnos quietos, ya sabéis que a mí me gusta visitar la isla entera y visitar muy bien cada sitio donde vamos. Pusimos rumbo hacia Valle Hermoso. Dicen que es una de las joyas de la Gomera, pero yo os tengo que reconocer y ya os adelanto que para mí la Gomera ha sido todo un descubrimiento. Y es una isla que me ha encantado, me ha robado el corazón. Y para mí es una joya enteramente la isla, aunque sea muy pequeñita. Pero de verdad, ya os digo antes de que acabe el vídeo que os recomiendo que visitéis esta isla si todavía no la habéis hecho. Ya estamos en el Parque Nacional de Garajonay. Habéis visto antes cómo se veía perfectamente lo que os contaba en el sendero de los enigmas en el Parque Rural de Anaga sobre los alicios. Los vientos alicios, cómo introducían ese agua desde la costa y mantenía todo ese ecosistema de enebros, de tejos tan peculiar y de la orisilva. Y ya estamos metidos en el corazón del Parque Nacional, aquí en la Gomera. Es impresionante, de verdad. Es que no tengo palabras para describirlo. Y la cámara creo que no hace justicia para nada. Es que no os imagináis ni el color tan verde que tenía toda la vegetación ni la inmensidad del bosque. Te sentías tan pequeñito, ya lo dije en el vídeo de la isla de Tenerife, pero es que es verdad. O sea, es que te sientes tan pequeñito, rodeado de tanta naturaleza. Y intento transmitiroslo a través de estos vídeos y a través de las explicaciones de la pantalla. Pero me resulta tan complicado y ojalá que podáis verlo vosotros en persona también alguna vez. No solo este, sino todos los rincones de naturaleza tan bonitos que tenemos en el mundo. Estamos en Parque Nacional. No sabéis qué feliz soy de poder disfrutar de la naturaleza y poder valorarla. Y no sé, al final soy bióloga de vocación, ya lo sabéis. Pero ha sido increíble. No sé si habéis podido ver la zona que hemos pasado. Es que la cámara no es capaz de apreciar realmente la inmensidad de este Parque Nacional. Y además al final pues vosotros solo estáis viendo unos segundos, un minuto. Pero son muchos kilómetros con ese paisaje y es inmenso, es impresionante. Y no tengo palabras de verdad. No paro de repetir las mismas palabras en todos los vlogs. Pero bueno, esto es increíble. Vamos a ver si podemos ver que hay un mirador por aquí. Lo que pasa es que están ahora mismo las nubes bastante bajas. O mejor dicho, nosotros demasiado altos. Y no sé si vamos a poder ver mucho. Mirad lo que tenemos enfrente. Es impresionante. Y no tengo palabras. Y ya sabéis que siempre me gusta ir comentando alguna curiosidad sobre alguna planta o algo de fauna que sea del lugar. Y en este caso comparto este árbol. Es una falla, una morela falla. Y es una especie endémica de Canarias y además también de las Islas Azores y de Madeira. Y es una parte muy importante del fallal brezal. Y forma parte de estos bosques de laurisilva. Y aunque aquí estará pequeñita, pero puede llegar a medir hasta 20 metros de alto. O sea que es bastante grande. Y esta que estáis viendo ahora mismo es una especie de la familia Lauraceae. Ya sabéis que es una familia muy presente aquí en las islas. Sobre todo por el término Laurisilva que ya os he hablado de él en otros vídeos. Estamos ahora en el mirador de la curva del queso. Es el último mirador que nos encontramos en la carretera de camino al Valle Gran Rey. Que es impresionante y nos dirigimos hacia allí. Y en el camino nos hemos encontrado aquí en este mirador a este cuervo. Que por cierto, son de las aves más grandes de la isla. Y además, si no lo sabíais, los cuervos son de los animales más inteligentes que hay. Ya que aprenden por observación. Así que ahí tenéis un dato curioso. Y nada, después de observar estas maravillosas vistas, nos vamos para el Valle Gran Rey. Como os lo he dicho, hay pocas especies de aves. Pero entre ellas son los cuervos. Y aquí lo veis aquí arriba. Y la verdad es que las vistas desde este mirador son impresionantes. Así que esto lo tenéis que apuntar también si venís a la gomera. Y nada, vamos a continuar nuestro camino hacia el valle. Que todavía nos queda un poquito. Y toda la vegetación que ahora mismo estáis viendo enfrente son chumberas, del género opuntia. Y la palmera canaria. Esta palmera también se conoce como palma fénix o palma canaria. Y el nombre científico es fénix canariensis. Y es una especie endémica de aquí de las islas canarias. Y aunque ya está en desuso, pero se ha utilizado como un aprovechamiento distintas partes de esta especie durante muchos años. De ellas se extrae la savia, que se llama guarapo, para producir la miel de palma. Además de que sus frutos son comestibles. Y que las hojas se utilizaban como escobas. Aunque a día de hoy también es posible seguir viendo algún barrendero de la isla utilizarla. Pero ya no es lo más habitual. Y nada, con esto vamos descendiendo por todo este valle. Que como veis es espectacular. Y llegamos a la playa, que era el destino que teníamos. Y esto la verdad es que me sorprendió mucho. Y es que son enormes columnas prismáticas de basalto. Y aunque aquí no son del todo muy grandes. Pero si queréis verlas muchísimo más grandes. Tenéis que ver el monumento natural de los órganos. Lo que pasa es que solo se puede acceder a él en barco. Y está aquí en la Gomera también. Así que si tenéis la oportunidad, id a verlo. Porque es impresionante. Parece un órgano enorme natural. Hemos hecho paradita en la playa del Inglés. Para ver desde aquí el atardecer. Y este sitio es muy importante para muchas de las especies. Porque es un sitio de interés científico. Ya que es un saladar natural. Tiene unas 5 hectáreas. Y se llena con el agua del mar. Y se queda ahí estancada. Y forma como un charco de hieno. Y en ella, pues, en esta zona es muy importante para la supervivencia de muchas especies que son de aquí endémicas. Y es un sitio pues muy particular. Y vamos a ver si podemos llegar a la playa y poder sentarnos a gusto a ver este atardecer en este entorno tan maravilloso. Y mirad la montaña que tengo detrás. Los estratos tan curiosos que tiene. Ahí la podéis ver. La arena es negra. Negra, negra. Obviamente porque es volcánica. No, 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 no. Podría decir que este fue el atardecer más bonito. Del viaje. Lo disfrutamos muchísimo. Estuvimos en el presente. Solo grabé lo que habéis visto. Luego dejamos los móviles. Nos sentamos los dos a observar este precioso atardecer juntos. Y sin duda es una imagen que me guardo porque el sol, el color que daba a la montaña, a la arena, a las rocas, al agua, era indescriptible. Y la verdad es que fue un momento muy mágico. No soy capaz de quitaros ninguna de las imágenes porque no sé con cuál quedarme. Así que os dejo y espero poder a través de la pantalla también transmitiros la belleza de este lugar. Ya os digo, se llama La Playa del Inglés. Y si venís a la Gomera, sí o sí tenéis que venir a verla. Buenos y lluviosos días. Hoy se ha levantado el día, bueno, desde anoche ya que ha empezado a llover. No ha parado. Con bastante viento. Y la verdad que impresiona mucho ver llover aquí en esta isla. Y la verdad es que hoy tenemos un día tranquilo porque teníamos otro plan. Pero con la lluvia pues lo hemos tenido que cambiar. Así que vamos a ir parando y recorriendo algunas de las zonas que nos quedan por ver. Y ahora mismo estamos aquí en el mirador de Vallehermoso. Que os lo voy a enseñar porque aunque haya niebla, pero es una maravilla. Este es el mirador de Vallehermoso. Allí abajo está el pueblecito de Vallehermoso. Y esta roca de aquí, el Roquecano, ese monte. Y hoy el día, como veis, está súper nublado y súper lluvioso. Pero bueno, vamos a intentar ir parando y viendo un poquito lo que nos queda de la isla. Hemos subido a la ermita de El Paso. Hace un aire fresquito. Madre mía. Y está aquí detrás. Deben estar de fiesta. Ahora creo que en esta época son las fiestas de todos estos pueblecitos de La Gomera. Y las vistas desde aquí son impresionantes. La ermita está aquí detrás. Y la Virgen del Paso la hemos podido ver a través del cristal, pero está cerrado. Mirad las vistas que se venden de aquí. Y todo el camino también lo tienen adornado. Hemos venido a la parte sur de la isla, a la playa de Santiago. Y aquí en esta zona no está lloviendo. La verdad es que el tiempo está respetando bastante. Y eso es lo que tienen las islas. Al final el efecto foen, que normalmente en la cara norte está lloviendo y nublado. Y en la cara sur hace sol. Así que hemos venido aquí a esta playita. Y vamos a andar un poquito, a pasear por ella y a recorrerla. Porque la verdad es que se respira una tranquilidad increíble. Y creo que no he parado de decir eso en todo el vlog. Pero es que en esta isla te baja las pulsaciones y te hace desconectar totalmente. De hecho, esta mañana nos hemos levantado súper tranquilos. Me he duchado tranquilamente, me he dedicado un tiempo a mí y me ha sentado genial. Porque hacía un montón de tiempo que no me paraba, que me tomaba las cosas con calma. Me he preparado un té, me he duchado, me he arreglado, me he puesto música relajante de fondo. Y ha sido una sensación muy bonita y lo he disfrutado mucho. Aunque haya sido un ratito, aunque haya sido algo que aparentemente no tiene mucha importancia. Pero lo he disfrutado un montón. Bueno, pues al final nos hemos venido a pasar el día al Club Laurel del Hotel Jardín Tecina. Porque Fernando lo tenía reservado y me ha dado esa sorpresa. Por ahí atrás está. Así que vamos a pasar el día aquí a gustito, en la piscina. Y comeremos aquí también y echaremos el día de relax. Que la verdad es que falta no hacía porque no hemos parado en todo el viaje. Y menos mal que él había echado y había preparado algunas cosas como libros para leer y varias cositas. Así que pues hoy toca planazo de relax total. Ahora os enseño un poquito esto porque la verdad que es un oasis de tranquilidad. Y más divertido. ¡Gracias! 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 Pinton hemos pedido tagliatelle. Con pestos de almendras. Y cenando brocheta de cerdo. y ahora un heladito de Nutella para terminar con algo dulce y golf time bien 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 ya la tienes derecha creo igual decirle que ustedes oigan la noticia que tiene el especial que la temática es ambiental tratamos como si fueran unas aves con pájaros y verlo de otra manera distinta bueno pues servir en los cauces gracias a la permanente humedad de su suelo se te acabe tapizan el suelo y lo transforman en un verde vivo acercándonos a las cumbres la incidencia de la niebla aumenta esto se envuelve en algo y sirva la coloma rabiche y la coloma duque se alimentan de frutos y brotes tiernos otras aves como los mirlos tienen una tarea vigente para sacar adelante hasta el segundo grado de magnitud hasta Suecia y más arena y lo usaron por un registro polémico los tierras fueron cambiando fueron cambiando fue bajando bajando hacia el sur y finalmente cuando a la época de las pretenciones prestocemos una fracción una serie de elementos que conforman lo que hay en la logisiva junto con cosas que después se están formando allí que se están formando allí y que por lo tanto es un ecosistema relíquico del pasado pero también es un fósil muy viente pero también es un ecosistema insular porque también se ha generado toda esta cantidad de mismos que tenemos son especies también muy grandes que se han formado allí entonces esto es un muy muy fascinante y se lo hagan y se lo hagan y se lo hagan aquí hay buenos días ¿cómo estáis? bueno ya nuestro último día aquí en la Gomera porque nos vamos ahora para otra isla eso ya lo veréis en otro vídeo pero quería comentar antes de cerrar el vlog todo lo de anoche todo lo de ayer porque ayer fue un día muy invariado como pudisteis ver empezó el día súper lluvioso y lo empezamos viendo miradores y terminando de ver algunas zonas de la isla que nos faltaban y luego nos fuimos hacia toda la hacia la parte sur en concreto hacia el hotel Jardín Testina porque Fernando había reservado allí para pasar el día relajado y poder comer allí tranquilamente así que él había dejado todo preparado bañadores y todo lo que necesitábamos así que allí nos fuimos y la verdad que estuvimos súper a gusto además pudimos jugar hasta una partidita de minigol que hacía años que no jugaba eso y la verdad que a mí me encanta eso sí salió mi vena autoexigente y autocompetitiva pero bueno la verdad que disfruté muchísimo y después de eso ya nos fuimos hacia Hermigua el pueblecito de Hermigua porque os dejé algunos clips por aquí y es que hacían una proyección de una película que habían hecho sobre el Parque Nacional de Garajonay y tuvimos mucha suerte de justo coincidir con esta proyección porque fue totalmente un regalo para nosotros y en concreto para mí porque pudimos ver el Parque Nacional sobre todo las imágenes estaban grabadas en primavera y me encantó poder ver esta otra cara del Parque Nacional y además el guión estaba perfectamente redactado explicaba muchísimas curiosidades sobre el Parque Nacional y además tuvimos la suerte de contar con el director del Parque Nacional que estuvo allí Ángel a quien pude conocer pude hacer algunas preguntas y pude intercambiar algunas opiniones con él y la verdad que fue para mí una satisfacción personal muy grande el poder el haber coincidido justo en nuestro viaje con esta proyección de este documental y sobre todo haber podido conocer a este director del Parque Nacional porque sin duda poder dirigir un Parque Nacional tan importante a nivel mundial por lo característico que es que al final es un Parque Nacional insular que tiene muchísimas especies endémicas y que es tan diferente a otros parques nacionales pues no sé creo que tiene que ser un trabajo súper súper excitante y súper gratificante y poder conocerle a él pues la verdad que me hizo muy feliz así que no sé yo creo que al final los planetas se alinean y creo que tuvimos muchísima suerte con esto así que nos fuimos nos vamos de la Gomera con un muy buen sabor de boca y yo creo que una parte de mi corazoncito se queda en la isla y ojalá poder volver a ver el Parque Nacional sobre todo en primavera porque las imágenes ya os digo del documental eran espectaculares y me me han hecho querer volver así que nada voy a cerrar aquí ya el vlog espero que os haya gustado muchísimo en este vlog no habéis visto sobre el Parque Nacional pero sí que os he grabado un vídeo específico por si os interesa conocer un poquito más sobre él que os lo voy a dejar por aquí arriba etiquetado y también abajo en la cajita de descripción y nada pues yo me despido ya porque nos vamos a otra isla pero no os revelaré cuál es ya la veréis y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces cuidaros mucho a vosotros al planeta y sed felices chao